hola amigos como están espero que se encuentren bien en este vídeo les quiero mostrar las piezas que nos regaló el compa torres wheels le agradezco mucho por estas piezas muchas gracias carnal y pues aquí se las mostramos comenzamos con este vídeo veanlo hasta el final amigos Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete, suscríbete, suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias!